El editor de la red climática mundial David de Sabredovsky publicó en sus redes sociales que el pasado 16 de julio apareció en la bahía de Pichilingue, en la Paz Baja California Sur, un ejemplar muy extraño que se conoce como pez remo. El ejemplar no fue el único que apareció a lo largo del Océano Pacífico. De hecho, a lo largo del Océano Pacífico, durante los mismos días, aparecieron tres ejemplares en total. Los otros dos fueron hallados en San Bernardo, Leite, Filipinas y en Playa Murciélago, en Manta, en Ecuador. Se trata de una especie, primero muy raro, porque se sabe que su hábitat es la profundidad del Océano. Es un pez muy largo y se le conoce como pez remo. Llama la atención porque a nivel mundial se ha difundido una leyenda, digamos, o una información que proviene del Japón, en el sentido de que una vez que este ejemplar, que este pez emerge de las profundidades del Océano para quedar varado en las playas a donde llegue, está anunciando que algo está sucediendo en la profundidad del Océano, generalmente sismos o terremotos. A ver, lo aclaro. Esta es una idea, esta es una historia, podríamos decirle también es una leyenda. Podríamos llamarle también una hipótesis que no tiene ningún sustento científico, pero que sí está, pues digamos, documentado que hay cierta coincidencia. Dejámoslo así. El sismólogo Kiyoshi Watsatumi dijo que esa idea no es solamente un invento, que hay efectivamente, pues, algo de información al respecto. Y la explicación es básicamente lo que les estoy comentando. Los peces, las especies que viven en aguas profundas, que viven cerca del fondo del mar, suelen ser más sensibles a las fallas tectónicas que hay justamente en esa parte del planeta. Y por tanto, en cuanto encuentran ellos alguna anomalía, buscan la superficie del mar. Se cita también diversos puntos de vista. Por ejemplo, una investigadora, Viviana Jurado, dijo que hay una posibilidad de que suba el pez a desovar y que los meses de reproducción van de julio a diciembre. Esa es otra idea, ¿no? Entonces, lo comentamos porque, en efecto, hay una, insisto, pues, inquietud, ¿no? De si este, estas apariciones tienen que ver con los sismos. Bueno, pues, este, ya les comento qué es lo que hay alrededor. No hay ninguna confirmación científica. Pero sí también comentar que los hallazgos, no solamente el de Baja California Sur, sino los otros dos, en Filipinas y en Ecuador, sí se dieron en las últimas dos semanas. Sí se localizaron tres distintas especímenes del pez remo en estas zonas distintas en el Océano Pacífico. ¡Gracias!